¿Qué es la docencia? Tenga una cordial bienvenida a un nuevo programa de disrupciones, diálogos sobre docencia. Hace 15 días estuvimos conversando con el doctor Guillermo Rosabal Cotto, catedrático de la Universidad de Costa Rica, sobre un concepto interesantísimo, musical, musical, donde se hace una aproximación muy innovadora a la relación de las personas con la música, tanto para aprender de música como hablábamos en ese programa con Guillermo, en el tránsito de los docentes hacia una nueva docencia que necesitamos. Y en general no solo a los docentes de educación musical, sino a todos los docentes de todos los niveles. Les recuerdo que Guillermo es doctor en música, con énfasis en investigación en la educación musical, en la Academia de Sibelius, en la Universidad de las Artes de Helsinki. Máster en educación musical, con énfasis en educación coral, por la Universidad de Brandon en Canadá. Y bachiller en música, en ejecución del FACOT, por la Universidad de Costa Rica. Todo el concepto que conversamos con Guillermo hace 15 días de musicar, tiene un gran fundamento teórico, pero también toda una posición ideológica de la descolonización. Entonces, vamos a conversar hoy con Guillermo sobre esta otra parte más ideológica de lo que es una nueva mirada a la música y a la docencia, no solo musical. Guillermo, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y por ponernos otro poco de tu tiempo para conversar sobre estos temas tan importantes, tan interesantes. Hace 15 días hablábamos de musicar y varias veces mencionaste que hay todo un transporte ideológico, mencionaste la descolonización. Bueno, empecemos a entender un poco de qué se trata esta descolonización que estabas planteando. Gracias, Eleonora, por tenerme aquí de nuevo. Un placer seguir colaborando desde la Universidad de Costa Rica y Proyecto Musical hacia la Universidad Castro Carazo y hacia los docentes y las docentes y las personas que quieran aprender sobre estos temas que estamos conversando. Un tema complejo, trataré de ser directo y sintético, buscando que las personas que nos vean y nos escuchen también puedan buscar por su cuenta y sacar sus propias conclusiones. Bueno, como habíamos conversado en nuestro encuentro anterior, el musicar que yo propongo en mi praxis docente en Proyecto Musical en la Universidad de Costa Rica está matizado por el enfoque poscolonial y decolonial, como enfoque teórico, no necesariamente del norte, es decir, no necesariamente las ideas de colonización o las críticas hacia la colonización desde el norte global, Europa y América del Norte, sino desde una posición desde el sur global. Y lo hago porque como vos y los y las docentes que nos ven y nos escuchan lo saben o tal vez no siempre lo sabemos, importamos paradigmas epistemológicos, paradigmas educativos, prácticas educativas, visiones del mundo, de la sociedad, de la educación y del aprendizaje que lo sustentan sin cuestionarnos de dónde vienen y cuál es la agenda que está detrás de ese andamiaje. Entonces, utilizar el enfoque decolonial latinoamericano para matizar el musicar en un contexto costarricense y centroamericano me sirve o no sirve para entender las circunstancias materiales y políticas que han labrado lo que nosotros hacemos en la educación. Y cuando digo lo que hacemos en la educación, no me refiero a cosas muy abstractas, sino a cosas muy concretas que surgen en la socialización, que a veces damos por sentado, que no lo cuestionamos, no nos cuestionamos quién hace qué cosa en la socialización, con cuáles medios hace algo en la socialización educativa, con cuáles agendas y cuáles procesos de socialización llevamos las personas a la socialización educativa. Ahora, ejemplos de eso. En un aula, ¿qué hay detrás de esa práctica que asumimos como normal, conveniente, deseable, que hay que perpetuar de que hay un maestro o una maestra que todo lo sabe? ¿Sabemos qué agenda hay detrás de eso? ¿Sabemos qué hay detrás de una organización de un aula con pupitres o escritorios en fila, que están mirando una pizarra donde una persona escribe o proyecta algo? ¿Qué hay detrás de que una persona llegue a narrar conocimiento o experiencias aprendidas previamente en carne propia a otras personas esperando que estas personas sean pasivas, receptoras de esas experiencias? Entonces, un enfoque decolonial nos permite cuestionar de dónde vienen todas estas prácticas que nos llegaron vía Europa y después vía América del Norte a nuestro país y que nosotros las vemos como deseables y que es prácticamente lo que hacen todos los programas que forman docentes en Costa Rica, en Centroamérica y en muchos países de América Latina. Entonces, este enfoque decolonial lo utilicé como lente teórico para mi proyecto musical para no seguir reproduciendo lo que se hace en América del Norte y en Europa e importar e imponer maneras de ver el mundo y a la persona y de enseñar y aprender al medio costarricense que es tan diferente a estos lugares hegemónicos que menciono y debo hacer una acotación aquí también importante. Esto tiene que ver con mi propia experiencia y en algún momento vamos a hablar de la investigación más grande que nutre de su fundamento teórico al proyecto musical. Cuando yo ingresé como adolescente a la etapa básica de música de la Escuela de Artes Musicales de la UCR, la etapa básica de música es como un programa pre-universitario, como un pre-conservatorio. Yo iba con toda la motivación de convertirme con lo mejor de mis esfuerzos en un gran músico, porque si algo soy es una persona esforzada y un excelente aprendiz. Trato de absorber todo lo que se puede y contextualizarlo, pero me di cuenta que las músicas y las prácticas musicales que yo experimentaba como persona adolescente, escuchando la radio, grabando la música, era la época del MTV. Y como yo venía de una educación en colegios privados y absorbía la cultura anglosajona de manera muy natural, me di cuenta que cuando llego al conservatorio se me dice, esa música no es válida, ni siquiera es música. La música válida es la de los grandes maestros, varones, blancos, de clase media alta, aristócratas o de clase media, y algunos al servicio de la aristocracia y la iglesia, durante los últimos 400 años en Europa, más o menos. Y no es que esa música me desagradara, era parte de lo que yo quería aprender. Pero se me decía, hay una música válida y una que no es válida. Y hay maneras de hacer esa música válidas y hay maneras que no son válidas. La manera válida es, hay un tipo de sonido que hay que producir, hay una manera de hacer las sutilezas del sonido, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue más o menos hace 25 años. Siempre a mí me intrigó porque yo tenía que convertirme en otro tipo de ser humano, pero no lo podía explicar teóricamente. Cuando ingreso a la universidad, después de haberme convertido en un instrumentista, en este caso intérprete del Fagot, que era un instrumento para la orquesta sinfónica, yo me planteo, no me gusta eso de ser instrumentista en un grupo grande de personas que tiene que hacer lo que le dice un director. Hay un espíritu rebelde ahí que no me molesta reconocer. Y entonces empiezo a probar en la educación, pero sin haber estudiado educación. Entonces, empezando a dar clases de música en primaria, en secundaria y en preescolar, puedo recordar algunos aciertos, puedo recordar situaciones que no eran aciertos, pero que fueron situaciones de aprendizaje. Y precisamente ayer que estaba reviviendo algunos videos de mis clases hace más de 20 años, puedo criticar esas clases, porque en esas clases yo hacía la misma socialización que habían hecho conmigo en mi casa, o en la escuela, o en el colegio. Y que no te había gustado. Y que no me había gustado, pero que lo hacemos de una manera natural, porque seguimos creyendo en lo que nos enseñan las autoridades, y porque al fin y al cabo es lo más cercano a nosotros. Y porque no sabemos hacerlo de otra forma. Y no sabemos hacer otra cosa. Eso es algo que yo le digo a mis colegas docentes que se acercan a Proyecto Musical, o a los futuros docentes de cualquier asignatura. Usted tiene su propia historia, le digo. Y uno lo que hace es replicar esa historia. Y utilizo muchas metáforas que tienen que ver con la vida cotidiana, y que probablemente suenan graciosas, pero nos ayudan a entender bien. Yo le digo a las personas, usualmente, le digo sobre todo a mis estudiantes que están en la edad de los 20, usted escoge un novio, una novia, una pareja, que se parezca a su padre o a su madre, quiéralo o no. O sea, seguimos tratando de mantenernos dentro de las coordenadas de interacción social, de lo que es válido, lo que no es válido, lo que se puede, lo que no se puede, lo que está permitido, lo que considero como verdades. Todo eso que aprendimos lo seguimos llevando a la socialización. Entonces yo creo que hay que descolonizar esa socialización. Porque en nuestra socialización llevamos a cabo aquello que hace más de 40 años Pablo Freire proponía con el término de educación bancaria. O sea, seguimos siendo personas que llevan la misión de alimentar a personas que necesitan un tipo de alimento que se llama conocimiento y que se supone que no saben absolutamente nada. Y para eso yo estudié una especialidad de la educación o me volví un educacionista. O en alguna de las especialidades, en currículo, evaluación, orientación y otras especialidades. Entonces, esta figura del docente como que porta la verdad y va a nutrir a otros narrándoles experiencias propias y no las de ellos. Es algo que queremos descolonizar, que lo hacemos en proyecto musical, pero que vendría siendo como una misión que a corto plazo vamos a asumir en nuestras investigaciones y capacitaciones, permear de este enfoque, de esta visión, no digo que sea nueva. Lo que sí es nueva es haberla articulado en la educación musical y haberla articulado con el pensamiento decolonial. Y bueno, cuando tratamos de hacer una genealogía de por qué hacemos esto, nos es de mucha utilidad utilizar teóricamente el lente del término colonialidad, acuñado por el peruano Aníbal Quijano, antes del inicio o hacia el inicio de este milenio. Él propone que la colonialidad es la lógica detrás de los procesos de colonización desde hace 500 años que se quiso conquistar el Atlántico desde Europa. Y esta colonialidad tiene una raíz racista. Y utilizar el término colonialidad con esta raíz racista es algo que nos diferencia en América Latina, los que abrazamos el enfoque poscolonial y decolonial, nos diferencia del norte global, donde se habla de la acumulación de capital y que por eso fue la colonización. Aníbal Quijano dice que hay que entender la perversidad detrás de esos procesos de colonización y por eso propone el término colonialidad. Inspirado en la raza, ¿por qué? Porque se inventa el concepto de raza para poder justificar que vamos a extraer las mercancías, los recursos naturales y vamos a explotar la mano de obra que encontramos en estos territorios supuestamente descubiertos. Entonces, si se dice el blanco, cristiano, europeo, racional, cartesiano es válido porque vive en la civilización, entonces el que no es europeo, racional, cristiano, cartesiano y vive en Europa no es válido y por lo tanto no es válido su conocimiento ni su historia. Entonces nuestra misión es, y por eso se suscribe el acuerdo entre monarquía e iglesia, nuestra misión es civilizarlo, enseñarle que tiene que convertirse en uno como nosotros, lo cual sabemos que no va a ocurrir. Pero si le proponemos ese camino, esta persona va a tener que dejarse colonizar por nosotros para que alcance el camino de la civilización, convirtiéndolo a la fe cristiana y utilizando la violencia, uno de los recursos más difundidos la encomienda para que esta persona se purifique. Pero sabemos que en el fondo no va a llegar a ser como el europeo, es una excusa. Entonces hasta se dice que aquí es donde se inventa el concepto raza. Después de Quijano hay otros teóricos que lo explotan muy bien, el concepto de colonialidad. Colonialidad, la primera manera de hablar de colonialidad en palabras de Quijano es la colonialidad del poder. Esto que he hablado yo a grandes rasgos es manifestación de colonialidad del poder. Pero se ha ido refinando el discurso en torno a ese término y se habla también de colonialidad del ser y del saber. Entonces, colonialidad del ser, hay un tipo de ser humano que es el válido. Y débil. Exacto. Y hay un tipo de conocimiento que es el válido y el legítimo. Entonces se dice, la escritura, las lenguas imperiales, el latín, y las lenguas imperiales en este caso sería el castellano, ¿verdad? Son válidas. Por lo tanto, las lenguas indígenas no son válidas. La manera de conocer, relacionándose con la naturaleza, relacionándose con lo que no es visible, con los entes espirituales, la manera de conocer en relación con fenómenos naturales no es válida. Entonces hay que erradicarla por el bien de ellos y mostrarles el itinerario correcto. Entonces, yo hace un momento daba el ejemplo de que hace 25 años yo me cuestionaba porque yo tenía que convertirme en otro tipo de persona a la hora de tratar de ser un músico blanco, europeo, que interpretaba música culta o clásica, habiendo nacido en Costa Rica. Y no siendo blanco ni europeo. Blanco quiere decir aquí que habla ciertos idiomas, que conoce cierta cultura elevada, cierta literatura, ciertas disciplinas de las ciencias sociales, que abraza una cultura considerada superior, una cultura hegemónica, que nos ha sido impuesta desde hace 500 años. Pues bueno, yo sigo observando cuando me convierto en docente, y después cuando sigo siendo estudiante universitario, cuando regreso a la universidad como docente, sigo observando que en muchos de mis estudiantes es muy evidente lo mismo, que son personas que experimentaban o experimentan dislocación en el mundo que están. Y explico el término dislocación. Franz Fanon, precursor precolonial, que fue muy activo, muy importante en la liberación de Algeria, y quien escribió esta obra célebre, que ojalá, si no la han leído, la puedan leer los condenados de la tierra, decía que el negro colonizado tenía una dislocación, porque en su cuerpo era torturado para que no fuera negro, pero que podía tener el deseo de participar del poder colonial, de convertirse en blanco, entonces se ponía una máscara blanca. Hay otra obra de él importante, que se llama Cuerpos Negros Máscaras Blancas, o Piel Negra Máscaras Blancas, más bien, que trata esto. Y explicaba el fenómeno de la recolonización desde adentro. Él decía, los países que se liberan del yugo colonial, y esto podría aplicarse para América Latina, es decir, que se convierten en repúblicas independientes, tienen élites, usualmente élites burguesas, intelectuales, que quieren mantener el poder colonial. Quieren seguir siendo como aquellos contra los cuales pelearon, y a quienes supuestamente les quitaron el poder político y económico. Y eso se le llama recolonización desde adentro. Y yo explico, en mi investigación doctoral, que concluí y defendí el año pasado en Helsinki, que en Costa Rica y otras repúblicas latinoamericanas, tuvimos este proceso de recolonización desde adentro. Específicamente con las élites liberales que tratan de fundar y consolidar un aparato educativo en la educación pública tendiente a formar un tipo de ciudadano. Y este tipo de ciudadano todavía lo vemos en la ley de educación en Costa Rica, que tiene que conocer tales obras de la literatura universal, conocimiento válido contra el que no es válido, incluso todavía en la ley está que tiene que ser cristiano, o que están involucrados los valores cristianos. En fin, un tipo de individuo modelado a la luz del individuo europeo, de esta epistemología que nos ha llegado mediante procesos colonialistas. Y yo diría que hasta hoy en día, esta visión de ser humano y de conocimiento válido, veamos las humanidades en las universidades, para formar este tipo de individuo también. persisten hasta hoy en día. Entonces, ahí veríamos el fenómeno de la colonialidad. En este momento, como está el mundo, Guillermo, cuando vemos todas las migraciones y la mala recepción de los migrantes, o el hecho de que el presidente de Estados Unidos haya querido salirse del acuerdo de París, me parece que el desarrollo de una conciencia, que no sé cuál sería la palabra, decolonizada o descolonizada, es fundamental. Lo que me llama la atención es, creo que en eso muchas personas estamos conscientes, lo que me llama la atención y la innovación de hacerlo desde la música. Eso no me lo hubieran imaginado, ¿verdad? Hubiera yo pensado, como decís, que tu tesis es que no es un componente sociológico, desde la sociología, desde los derechos humanos, desde la ecología, pero con esa claridad y desde la música, yo pienso que es muy necesario y que además puede tener mucha fuerza, porque la música, para todos nosotros, seamos ejecutantes o solo público, es importantísima. No sé qué... Bueno, estás haciendo eco de algo que en Proyecto Musical lo enfatizamos desde el principio, todas las personas tenemos una vida musical. Sí. Se ha hecho la división desde las instituciones entre el músico profesional y el que no se dedica profesionalmente. Yo utilizo esa división porque a veces las personas cuando se presentan en las primeras sesiones de Proyecto Musical dicen, bueno, yo no soy músico, y le detengo, disculpe, usted sí es músico, solo que no se dedica a eso profesionalmente. Usted tiene que saber que usted siempre ha tenido una vida musical, lo que pasa es que las instituciones te la invalidan, pero sí todos tenemos esa vida musical. Entonces, lo que estás diciendo es un eco de esto que es tan importante reafirmar. Y cuando hablamos de vida musical, no la restringimos a géneros musicales. Bueno, a mí me gusta el bolero o a mí me gusta el reggaetón. Bueno, cuando viene la discusión del reggaetón, entonces, ahí hay que intervenir de una manera un poquito autoritaria y decirles, eso es un estilo o un género musical tan válido como cualquier otro porque se da en diferentes contextos culturales, con diferentes funciones sociales y con diferentes significados para las personas. Y si nosotros vamos a decir, esa música es mala, estamos asumiendo la posición del colonizador, blanco, cristiano, racional, cartesiano, europeo, que dice, usted indígena o usted negro es subhumano y su saber es inválido. Entonces, no queremos convertirnos en ese recolonizador. ¿Verdad? Yo creo que, como mencioné hace un momento o en el programa pasado, no me acuerdo, sí tenemos que dar este paso en las prácticas educativas. Yo he intentado hacer eso en la Universidad de Costa Rica y con colegas fuera de la universidad y me he dado cuenta de la gran resistencia que hay. Y después hablando de esto con otros colegas de otros países en América Latina veo que hay una gran resistencia por razones muy simples, como comentábamos al inicio de la conversación. Porque hacemos lo que sabemos hacer y porque estamos tan apegados a eso que no nos atrevemos a cuestionar de dónde viene o por qué lo hacemos. Y la segunda razón tal vez es de la que menos se habla. Porque hay poder en juego. Colonialidad del poder. Si yo tengo un salario, unas responsabilidades, un puesto, un prestigio que me ha costado, que lo he conseguido a través de la colonialidad o procesos asociados a la colonialidad, no voy a querer ceder y perder esos privilegios. Por eso hablar de descolonización puede ser o una farsa o pura retórica o puede ser algo muy aterrizado. Muy aterrizado sería, como dicen algunos pensadores de la descolonización, muy aterrizado sería vamos a cambiar las estructuras. Y aquí es donde yo hago una propuesta que el proyecto musical la va llevando poco a poco. Iván Illich, nacido en Austria y quien hizo toda su vida en México y que criticó la sociedad mexicana y latinoamericana en muchos ámbitos incluyendo el educativo y la salud en su obra desescolarizando la sociedad básicamente dice las escuelas no sirven y lo hizo lo dijo hace casi 45 años Escuela refiriéndose a la institución educativa de todo nivel. A la institución educativa exactamente y creo que no hemos entendido suficiente lo que quería decir Illich. Illich no dijo quemen las escuelas maten a los maestros Illich dijo busquemos otra forma de organización y socialización para los procesos educativos y proponía algo muy sencillo que también Freire vio pero que tampoco lo hemos entendido y le hemos hecho caso decía establezcamos centros comunitarios es más no los establezcamos nosotros autoridades o educacionistas que los establezcan las personas las comunidades que venga de ellos que venga de las bases donde ellos decidan que aprendizaje necesitan que aprendizajes quieren y empiecen a establecer redes de intercambio de esos aprendizajes personas de diferentes edades con diferentes bagajes por ejemplo si yo pertenezco a esas redes y yo quiero aprender mecánica entonces yo voy y hablo con el mecánico de una vez y hacemos un intercambio y yo le doy algún conocimiento que él necesita y pongo el ejemplo de la mecánica porque no es un ejemplo de disciplina válida aceptada deseada en la escuela en el colegio a menos que sea un colegio técnico y en las universidades porque son las disciplinas que heredamos de esa visión de universidad bueno de Boloña exactamente de esta universidad europea eso lo propuso Illich hace 45 46 años Freire hablaba también de esto y como hablamos de musical Christopher Small también lo vio cuando él dijo la educación musical debe salir de las escuelas lo dijo en 2010 poco antes de morir murió en 2011 me llama mucho la atención los autores que han mencionado creo que pueden ser menos de referencia y me llama mucho la atención porque entrevistadas que he tenido en programas anteriores han hablado de Iván Illich y de Pablo Freire que vos has mencionado mucho y ellos son del siglo pasado y deberíamos revisitarlos para aprender lo que no hemos aprendido de ellos yo te agradezco muchísimo que hayas venido de nuevo encantado a hablar sobre esta parte ideológica y teórica que le da mucho asidero a la actividad de musical que estás proponiendo que es una actividad muy innovadora y que a mí me lo dije antes pero creo que el ayudar a las personas y a los docentes en particular a transitar hacia una nueva mirada a través de una nueva mirada a la música me parece que es algo hermoso y que nos puede ayudar muchísimo muchas gracias Guillermo espero poder tenerte en otro programa o en otra actividad que puedas colaborar con nosotros claro que sí muchísimas gracias y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo en este programa de disrupciones diálogos sobre docencia y les esperamos en 15 días de disrupciones y les esperamos Gracias.